Buenos días contadores y contadoras de la historia. Jesús de Nazaret, un hombre, un tema que ha cautivado y desafiado a la humanidad durante siglos. Hoy exploraremos no solo los relatos bíblicos, sino también las interpretaciones teológicas, controversias históricas y las diversas percepciones de Jesús en diferentes tradiciones religiosas y culturales. Hoy, en la historia que no te cuentan, las 5 controversias más grandes alrededor de Jesús de Nazaret. Críticas históricas Las críticas históricas a los relatos sobre la vida de Jesús se centran principalmente en la fiabilidad y la historicidad de los evangelios y otras fuentes bíblicas que describen su vida, enseñanzas, milagros, muerte y resurrección. Estas críticas se dividen en varias áreas clave. Inconsistencias entre los evangelios Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan ofrecen relatos a menudo inconsistentes sobre los eventos clave en la vida de Jesús. Por ejemplo, discrepancias en los detalles de su genealogía, nacimiento, enseñanzas y resurrección han llevado a preguntas sobre la fiabilidad histórica de estos relatos. La crítica textual de los textos bíblicos también ha planteado preguntas sobre la exactitud de los relatos sobre Jesús. Varias versiones y traducciones de los evangelios, así como la presencia de variantes textuales y adiciones posteriores, han generado debates sobre cuáles son las versiones más fieles a los textos originales. Contraste con la evidencia arqueológica y cultural, algunos hallazgos arqueológicos y evidencia cultural de la época de Jesús han generado preguntas sobre la precisión de ciertos detalles en los relatos bíblicos. Por ejemplo, discrepancias en la descripción de ciudades, costumbres judías y prácticas romanas han llevado a algunos historiadores a cuestionar la exactitud histórica de los evangelios. La crucifixión Las controversias en torno a la crucifixión de Jesús son diversas y abarcan aspectos teológicos, históricos y culturales. En lo teológico, la crucifixión de Jesús es un evento central en la teología cristiana, considerado como un acto redentor que expia los pecados de la humanidad. Sin embargo, ha habido debates sobre el significado preciso de la crucifixión, incluyendo si fue un sacrificio vicario, un acto de amor divino o una manifestación del sufrimiento humano. A nivel histórico, ha habido controversias sobre los detalles precisos de la crucifixión de Jesús. Algunos estudiosos han cuestionado la historicidad de ciertos aspectos del dato bíblico como la participación de Pilatos en el juicio de Jesús, la fecha exacta de la crucifixión y los detalles de la crucifixión misma, como la duración del sufrimiento de Jesús en la cruz, que fue muy poco. Diferentes tradiciones teológicas han interpretado la crucifixión de Jesús de manera diferente. Por ejemplo, la teología de la sustitución sostiene que Jesús murió en lugar de la humanidad, mientras que otras teologías enfatizan el significado del sufrimiento de Jesús como un acto de solidaridad con los oprimidos y marginados. La crucifixión y muerte de Jesús ha tenido un impacto duradero en la historia y la cultura occidental, pero también ha sido objeto de interpretaciones y representaciones diversas a lo largo del tiempo. Desde las primeras representaciones artísticas de la crucifixión hasta las interpretaciones contemporáneas en la literatura, el arte y el cine, Jesucristo Superestrella, por ejemplo, la crucifixión de Jesús ha sido objeto de debate y controversia en la cultura popular y académica y por supuesto ya forma parte del marketing. Disputas teológicas Las doctrinas cristológicas como el nestorianismo, el monofisismo, el cristianismo ortodoxo han generado una serie de controversias a lo largo de la historia del cristianismo. Estas interpretaciones divergentes se centran en la naturaleza de Jesús y su relación con la divinidad y la humanidad. Por ejemplo, el nestorianismo promovido por Nestorio, obispo de Constantinople en el siglo V, sostiene que Jesucristo existió como dos personas separadas, una divina y otra humana. Esta idea fue considerada herética por muchos en la iglesia primitiva, ya que socavaba la idea de la unidad de la persona de Jesús. Por otro lado, el monofisismo, asociado con Eutiques y el concilio de Efeso en el siglo V, enseña que Jesucristo tenía una sola naturaleza divina en lugar de dos naturalezas, divina y humana, como sostiene la doctrina ortodoxa. Esta controversia resultó de divisiones significativas dentro de la iglesia y llevó a un conflicto teológico prolongado sobre la comprensión de la persona de Jesús. Estas disputas teológicas llevaron a la convocatoria de concilios ecuménicos, como el concilio de Nicea en el 325 y el concilio de Calcedonia en el 451. Estos concilios reunieron a líderes y teólogos de toda la cristianidad para abordar y resolver las controversias doctrinales. Por ejemplo, el concilio de Nicea se convocó para abordar la controversia ariana sobre la naturaleza divina de Jesús, mientras que el concilio de Calcedonia se reunió para resolver las disputas sobre la relación entre las naturalezas divina y humana de Cristo. Las decisiones tomadas en estos concilios tuvieron un impacto en la comprensión del cristianismo sobre Jesús. Por ejemplo, el concilio de Nicea formuló el credo niceno, que afirmaba la divinidad de Jesucristo como consustancial al Padre, y el concilio de Calcedonia estableció la doctrina de la doble naturaleza de Cristo, es decir, que Jesús era completamente divino, sí, y completamente humano también. Estas decisiones ayudaron a establecer una ortodoxia teológica dentro del cristianismo y a sentar las bases para la doctrina cristológica en las diversas tradiciones cristianas. Finales alternativos Existen diversas teorías alternativas sobre Jesús que desafían la narrativa tradicional cristiana sobre su vida y enseñanzas. Una de esas teorías es la llamada teoría del mito de Jesús, la cual sostiene que Jesús fue una figura mitológica o simbólica, cuya historia fue influenciada por mitos y leyendas de otras religiones y culturas de la época. Según esta teoría, los relatos evangélicos sobre Jesús serían interpretados de manera no literal, sino como alegorías o símbolos de verdades espirituales más profundas. Esta teoría del mito de Jesús argumenta que muchos elementos de la vida de Jesús, como su nacimiento virginal, sus milagros, su resurrección, tienen paralelismos con mitos y leyendas de otras religiones antiguas, como ya lo hemos dicho, como los dioses solares de las religiones misteriosas y los relatos de héroes míticos. Además, se señala que no existen registros contemporáneos a Jesús que confirmen su existencia histórica fuera de los textos bíblicos y algunos escritos tardíos de historiadores romanos o judíos. Te recomiendo este video y armes tú tu conclusión. Los defensores de la historicidad de Jesús argumentan que muchos de los paralelismos señalados entre la vida de Jesús y los mitos de otras religiones son exagerados o mal interpretados. Por ejemplo, mientras que algunos dioses solares de otras religiones antiguas también son asociados con la muerte y la resurrección, las diferencias en los detalles y la significación teológica de estos relatos hacen difícil establecer una conexión directa con la figura de Jesús. Jesús en diferentes culturas y religiones La figura de Jesús ha sido percibida y reinterpretada de diferentes formas en diferentes tradiciones religiosas, lo que refleja la diversidad de creencias y prácticas en todo el mundo. En el Islam, Jesús es conocido como Isa en árabe, es considerado uno de los principales profetas y mensajeros de Dios, aunque su papel y estatus difieren del cristianismo. Los musulmanes creen en su nacimiento virginal y en sus milagros, aunque rechazan la idea de su divinidad. En el Corán, Jesús es manejado como un ejemplo de humildad, piedad y devoción a Dios. En el judaísmo, Jesús no es considerado un personaje relevante en la fe judía, y su figura ha sido en gran medida ignorada o rechazada incluso. Aunque algunos judíos lo ven como un rabino carismático y reformista, muchos otros lo ven como un falso profeta o un agitador religioso que se apartó de la ley judía. La percepción de Jesús en el judaísmo ha sido influenciada en gran medida por las tensiones históricas entre judíos y cristianos. Somos hermanos, ¿no que no? En el hinduismo, Jesús a menudo es visto como un avatar o manifestación divina, similar a otras figuras religiosas como Krishna o Rama. Algunos hindúes ven a Jesús como un maestro espiritual iluminado que enseñó principios universales de amor, compasión y perdón. Su figura ha sido incorporada a la cosmología hindú y ha sido objeto de adoración por algunos seguidores del hinduismo. En cuanto a la recepción de Jesús en diferentes contextos culturales, su imagen ha variado ampliamente a lo largo de la historia y en diferentes partes del mundo. En la Europa medieval, la figura de Jesús fue central en la vida religiosa, cultural y política, sirviendo como modelo de santidad y devoción para la sociedad cristiana. Su imagen fue representada en arte, literatura y música y su influencia se extendió en todos los aspectos de la vida cotidiana. En el mundo globalizado de hoy en día, la recepción de Jesús varía según el contexto cultural y religioso. En algunos lugares, su figura sigue siendo central en la fe y la práctica cristianas, mientras que en otros ha sido objeto de críticas y cuestionamientos por parte de diferentes grupos religiosos y seculares. Además, la globalización ha llevado a una mayor diversidad de interpretaciones y representaciones de Jesús, tanto dentro como fuera del cristianismo, reflejando la complejidad y la interconexión de la sociedad contemporánea. Jesús. Nos queda claro que su legado trasciende fronteras religiosas, culturales y de tiempo. A lo largo de toda la historia, Jesús ha sido interpretado de múltiples maneras, como un profeta en el Islam, un personaje insignificante en el judaísmo y una figura divina en el cristianismo. Sus enseñanzas y su sacrificio en la cruz han inspirado a millones de personas en todo el mundo, independientemente de su fe o creencias. Y se los dice un no creyente en su divinidad. Si todos viviéramos bajo sus principios, o al menos algunos de ellos, todo sería mucho mejor. Yo soy Fernando Magaña. Si ya llegaste hasta este punto del video, por favor, deja un like o tal vez un dislike si no te gustó. Suscríbete si no lo has hecho, que tal vez aquí nos veamos en la próxima. Adiós. ¡Gracias! Gracias por ver el video.